Por estos días se escucha mucho esta idea de que estamos frente a un gobierno antiempresa y sin embargo vemos a un banco vice y a un ministro anunciando 7 años de plazo, tasa subsidiada, 2 años de gracia, 500.000 millones de pesos en crédito para la PyME para el año que viene y lo que estamos viendo es un gobierno que tiene la decisión de apostar a que la PyME sea el fenómeno generador de empleo. Y sé que estamos en una crisis de las más difíciles que le ha tocado vivir a la Argentina. Pero vamos a salir, vamos a salir porque tenemos un presidente y un gobierno que cree en la PyME, vamos a salir porque tenemos un gobierno y un equipo de gobierno que cree en el trabajo. Pero sobre todo vamos a salir porque esto que vemos acá de un dueño de una empresa junto a sus trabajadores es el reflejo de todos los rincones de la Argentina. Los argentinos vamos a salir con nuestras PyME, con nuestro trabajo porque tenemos la capacidad de recuperarnos aún de las peores situaciones. Gracias. 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 Gracias.